Con la única mujer que me quitó un hombre, viene a pelear a... El escándalo está servido. Wendy Guevara, la flamante ganadora de la Casa de los Famosos México, ha encendido las redes sociales al ser vista en compañía de su amigo Marlon Colmenares, aunque este encuentro no ha sido precisamente bien recibido por todos sus seguidores. Pues resulta y resalta que los fans de La Perdida aseguran que el venezolano Marlon es un vividor y que su nuevo interés son los 4 millones de pesos que Wendy se llevó a casa como ganadora del reality, Incluso hay especulaciones de que algunos fanáticos tumbaron la cuenta oficial de Instagram del influencer por esta misma razón, pero Guevara parece no importarle las críticas. Aunque ahora, con estas nuevas imágenes que circulan por las redes, todo podría dar un giro inesperado. En las instantáneas se ve que Marlon parecería reclamarle algo a Wendy mientras salen de las instalaciones de Televisa. Aunque el audio no es claro, la tensión es palpable y, posteriormente, ambos sonríen para calmar la situación. Mientras Wendy guarda silencio sobre este episodio, los internautas se han lanzado en defensa de la influencer, señalando que no merece este tipo de trato y mucho menos de un hombre como él. Pero las teorías sobre este asunto no se detienen aquí, ya que algunas voces apuntan a que todo podría ser una estrategia. Se rumorea que Wendy y Marlon podrían lanzar una canción juntos y la aparición pública junto con la polémica podría ser una jugada calculada para llamar la atención hacia su nuevo proyecto musical. Pero eso no es todo. Wendy ha tenido otros deslices en su relación con los fans, como cuando salió del foro del programa La Casa de los Famosos sin detenerse a saludar a sus seguidores. Esto desató la ira de sus admiradores, quienes incluso quemaron las camisetas con su imagen como muestra de su descontento. Así como lo escuchan molestos por lo sucedido, los admiradores de Wendy prometieron que ya no la iban a seguir y mucho menos apoyarla en sus nuevos proyectos como lo es su programa el próximo 20 de agosto por VIX, el cual se llamará La Casa, el AFTE, además de su debut como actriz junto al productor Juan Osorio. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo la hija de Pepe Aguilar, Ángela, anda de romance con Josh Ball, un joven americano con un historial no tan digno de admirar. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!